Victoria del Real Oviedo en el ancho carro por 0 goles a 1 en un partido bastante tenso entre dos equipos que se jugaban. El volver a rebufo de los puestos de promoción de ascenso a primera división. Primera parte muy igualada y prácticamente sin ocasiones de peligro por parte y parte. El Real Oviedo quiso jugar un poco en el campo del Lugo. Pero según pasaban los minutos el Lugo fue empezando a dominar un poco más el partido. La segunda parte en los 15 primeros minutos varias ocasiones de peligro. Fue un cambio de decoración total en el descanso. Dos ocasiones muy claras para el Lugo. Una prácticamente en propia puerta del Real Oviedo y en la portería de Juan Carlos. Dos claras ocasiones de Fabrini y otra en propia puerta en este caso del Lugo. A partir de la expulsión de Basil Kravets en el minuto 65. Lo que parecía en realidad es que el Real Oviedo era el que se quedaba con uno menos. Porque el Lugo se expolió por el público y por las decisiones arbitrales. Que sí fue un poco pejiguero además el colegiado del partido de hoy. Finalmente un gol de Diego Yohanneson. El jugador de Villaviciosa internacional islandés que aprovecha una mala salida del portero Juan Carlos. Y le deja un balón muerto dentro del área para que marque el 0-1. Y haga el delirio de los 1.300 aficionados que se desplazaron a tierras lucenses. El Real Oviedo se sitúa en octava posición con 53 puntos y el Lugo se queda ligeramente más retrasado con 48. Por tanto pierde una posibilidad muy clara de seguir optando a los puestos de promoción.